Muy bien, niños. ¿Tienen sus cancioneros? Vamos a cantar el cántico 120. Jehová bendice al que escucha y obedece. ¿Están listos? Las enseñanzas de Cristo nos guían por el camino de la salvación. Quien las escuche tendrá alegría, mas quien las viva tendrá bendición. Oye la voz de Jehová, cumple con su voluntad. No se echarás la infelicidad por toda la eternidad. El cielo es como la sólida casa que sobre la roca se construyó. Las tentestades del mundo aguantar, con su obediencia tendrá bendición. Oye la voz de Jehová, cumple con su voluntad. Cosecharás paz y felicidad por toda la eternidad. Tal como árboles junto a riachuelos, que dan el fruto en su estación. Los que obedecen al Dios de los cielos, eternamente tendrá bendición. Oye la voz de Jehová, cumple con su voluntad. Cosecharás paz y felicidad por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Cosecharás paz y felicidad por toda la eternidad. ¡Qué bien lo hicieron! Caleb y Sofía ya se están aprendiendo este cántico. ¿Y tú, te lo vas a aprender? 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 ¿Y tú, te lo vas a aprender?